Bueno amigos, aquí estamos del ladillo a la vuelta con un nuevo cuchillo, para los que estemos aficionados de los cuchillos, es pequeñito, pero es muy rústico, lo deja muy rústico y a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo se comporta este tío. Esto ha feito un cuaseína volando. El papel está húmedo, entonces tratando el papel húmedo no se baraja bien. Bueno, a ver si supera la prueba de la garrafa. Vale, vamos. Yo creo que ya es corta. Aquí tenemos la piedra de la fila, aquí me paso yo 4 o 5 horas dando la guía como un tonto. Pero aquí tenéis la prueba. Ahí. Que la ha cortado y se ha quedado la parte de abajo y entera. Vamos a limpiarlo. Por lo que tienen estos aceros que se ponen muy feos rápido, ¿sabes? El acero al carbón. Esto es... Bueno, amigos. Yo espero que os guste. No le voy a dar más. Le voy a dejar todo esto rústico de la fragua. El resto de aquí se lo voy a dejar. Parece un cuchillo ya... Que no está hecho de antier, sino que lleva... Entonces le da más... Más bonitura al cuchillo. Bueno, pues ya está. Un saludo y hasta otra.